¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo Salen de contragolpe Abre la defensa con un pase entre líneas Cuidado, le pega desde ahí Estupenda respuesta del arquero ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar! ¡Qué instinto, qué instinto, qué instinto! Momento importantísimo para disfrutar un gol con estas características La pelota quedó a la deriva Nadie la tomaba Él aparece para empujarla Y mandarla al fondo del arco ¡Magnífico, estupendo, brillante! Perfecto lo que hizo Siguió atento a la jugada Y madrugó a todos Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante, con tres goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Por ahora no se dio el partido que la mayoría esperaba Por la diferencia entre los dos equipos Todos imaginaban una goleada Y está muy lejos de eso La diferencia es de un solo gol Y te digo que puede pasar cualquier cosa Barcelona se va al descanso Con un gol de ventaja El marcador sigue abierto Y en la segunda parte puede pasar cualquier cosa Para los rezagados no se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada ¡Gracias! 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 Lucha por no perderla Bukets Se anticipa y la aleja del área La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Ahí va, abre el juego hacia la derecha Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Se la saca de encima Intenta un pase al vacío Ronaldo abre el juego por la izquierda Le entró el arco La tira larga cerca del área Se lanzan con todo en la contra Están poco ambiciosos hoy muchachos ¿Qué pasa que no van para adelante? Le falta profundidad al equipo La tira larga, evitando el medio campo Recupera la pelota en su campo Y corta el avance La saca fuerte hacia arriba Barcelona se salva por poquito Se le fue esa pelota para el alivio de los defensores No lo pueden creer, ni los hinchas, ni el técnico Tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble Se reanuda el juego desde el lateral Neymar 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 La tira hacia adelante Recibe en zona peligrosa Está habilitado Le va a pegar Gol, 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 gol Sí, gol 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 Con una chance como esa Difícilmente iba a perdonar Tan sencillo como eficaz Mantuvo la calma Esperó a ver qué hacía el arquero Y definió ante la salida ¡Gracias! Lograron marcar una diferencia De dos goles Es un gol importantísimo Fundamental en lo anímico Vamos a ver cómo reacciona ahora el rival ¡Gracias! 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 Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Tiene la pelota por el sector izquierdo a ver qué intenta Le ponen el cuerpo para moverlo Envío largo del arquero Balón largo por arriba No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Ahí va, oportunidad de gol La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Me parece que se vio un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar El técnico realiza dos variantes juntas ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Cuidado que... Ahí va, puede tirar ¿Cómo lo perdonaron? Se salvaron Pelotazo largo y al hueco Lindo pase preciso Va rechazando con ese pelotazo Pase largo al hueco Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Se la saca de encima Busca al delantero A ver si lo encuentra Es falta, amigos Tiro libre ¡Vamos! 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 Sacan el balón y respiran por el momento. Neymar avanza por la izquierda y ahora ¿quién lo para? Cuidado, esta puede ser muy buena. La saca fuerte hacia arriba. La pelota salió y es saque lateral. Messi. Esta es una larga carrera. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Tremendo cómo se tiró. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Y el árbitro la cobra, estiro libre. ¿La aguantará? ¡Le da de ahí! Ronaldinho Gaullo. Gran pase a través de la defensa. ¿Qué contra tienen, por favor? ¡Agregaron solo dos minutos más! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Neymar la juega hacia atrás. Aprovecha la posibilidad. ¡Cuando el remate sale desviado! ¡Qué cerca estuvo de marcar! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final de la fiesta del fútbol! ¡Se ha terminado el juego! ¡El equipo llega en carrera! ¡Iban busca de más! ¿Cuál es tu análisis? Ahora, con el partido terminado. Supieron lidiar con la presión del primer partido. Y jugaron con inteligencia. Ahora, a pensar en la siguiente ronda. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quienes habla. Rodolfo de Paoli. Y mi compañero de siempre. El señor Diego Latorre. ¡Suscríbete al canal!